Nosotros hoy hemos hecho, o vamos a continuar con la presentación porque entendemos que el Ministerio de Trabajo es el ámbito para que los trabajadores puedan percibir sus saberes y solucionar el problema de las liquidaciones mal hechas que hemos detectado y alguna gente que se le ha pagado por la mitad. Pero hemos reiterado al Ministerio que queremos seguir bajo su protección teniendo en cuenta que es la autoridad de aplicación y como tal la queremos respetar. Y en cuanto a lo demás, de hecho ya está la nueva convocatoria para licitar, que es también una preocupación que nosotros tenemos. Una preocupación doble porque por un lado está en juego el trabajo de bastante gente, se vienen otras licitaciones que no queremos que se nos acumulen. Y también, por otro lado, sabemos el daño que le causa esto a la gente que ha tomado un préstamo porque con la inflación que tenemos hoy en Argentina, cada semana que pasa es menos dinero que cobran. Entonces queremos tratar de darle toda la celeridad posible y por eso hemos tratado de poner el hombro y no ningún impedimento para que esto siga adelante. Hoy era la audiencia, ¿la empresa finalmente no se presentó? No, la empresa en realidad hoy podía presentarse o no, nosotros hemos presentado las liquidaciones finales, no hay mucho para discutir, eso es lo que hay que pagar. Están hechos todos de acuerdo a lo que establece la ley, así se lo hemos hecho saber al Ministerio, le hemos dejado liquidación de todo. Y bueno, habrá una próxima audiencia, lo más rápido que el Ministerio se pueda notificar a la empresa. Y si no, también está de por medio el Banco Hipotecario Nacional lo que representa toda una garantía. En el caso de esta obra, ¿cuántos son los trabajadores que están afectados? 10, 12, 12 trabajadores, más una serie de unos 7, 8 trabajadores que son cuentapropistas, que se han sumado al reclamo y que nosotros los hemos aceptado porque entendemos que es la única manera que se pueden hacer del cobro más rápidamente. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo sigue la iniciativa? El Ministerio va a fijar una nueva audiencia, va a presentarle toda la documentación a la empresa y también vamos a tratar de que ese día la empresa esté representada con gente que tenga poder y también para que el cobro sea lo antes posible. Es decir, que no nos quede nada pendiente para cuando se tome o ya esté en marcha la nueva licitación. ¿Cuánto se le adeuda aproximadamente a cada trabajador? Mirá, yo no te puedo decir cuánto a cada trabajador porque seguramente me equivocaría, pero sí te puedo decir que la deuda asciende más o menos a un millón y medio de pesos aproximadamente. Un poco para arriba, un poco para abajo, pero más o menos. Fuimos salir al abogado de la cooperativa, ¿también se habló del tema de premoldeados? Sí, nosotros en realidad le hemos pedido la intervención del Ministerio porque hay algunas dificultades que son solucionables. Hemos llegado a la conclusión de que son más cuestiones de forma y de procedimientos que cuestiones de fondo. Entonces son perfectamente solucionables y ahora vamos a ir a reunirnos con el presidente de la cooperativa a los efectos de ponernos de acuerdo nosotros y no complicar al Ministerio con nueva audiencia. Es decir, presentarle un escrito al Ministerio en el cual nos hemos puesto de acuerdo por sí, como personas de bien que somos todos y en el caso nuestro que estamos plenamente aplicados a cumplir con la ley. Nosotros no queremos contravenir absolutamente la ley, queremos que lo que es de los trabajadores es de los trabajadores y lo que es de la cooperativa es de la cooperativa. Y sabemos también con mucha claridad, por ser yo miembro del Consejo de Administración de la cooperativa de Trenquelauken durante muchos años, lo que representa una cooperativa para la comunidad. No es solamente el departamento de premondiados, hay muchísimas cosas en juego como para a veces uno tomar medidas de fuerza en forma precipitada. ¿Qué sería? ¿Tema sueldo o condiciones de trabajo? ¿Se puede saber algo? No, no, es un tema controversial de las viandas, donde también es cierto que había una parte de la ley que uno la puede leer o interpretar para dos lados. Entonces la cooperativa la interpretaba para el lado de ellos y nosotros para el lado nuestro, pero me parece que hay que encontrar ahí una posición intermedia y ajustarnos. Bueno, bueno, nosotros hemos acreditado hoy documentación que aclara ese artículo en discusión y bueno, creemos que vamos a resolverlo rápidamente. La última parte, ¿quién lo recibió de parte del Ministerio de Trabajo? El señor Delegado Regional. Bueno, muchísimas gracias por ese tiempo. Bueno, vivo directo a la gente de UOCRA, Ricardo Rodríguez, charlando con nosotros. Y bueno, dos temas, los tilos por un lado y por el otro lado el tema premondiados. Volvemos por estudios.